Hablando de la salud, hablando de lo que pasa en este caso con los trabajadores de la salud, vamos a hablar, como anticipamos hace un momento, de lo que pasa con los radiólogos, con los trabajadores de bioimágenes o licenciados en bioimágenes. Ellos están pidiendo que sean escalafonados correspondientemente, porque la verdad que están cobrando poco. Y bueno, me refiero a lo que tiene que ver con el ámbito público, los efectores públicos. Se comunicaron con nuestra mesa de trabajo y bueno, vamos a dialogar a continuación con una trabajadora del Hospital Centenario. Me refiero a Juliana Carelli, que ya está en contacto con nosotros. ¿Cómo está Juliana? Buenos días. Muy buenos días, Antonio. ¿Qué tal? Bien, gracias por atendernos. A ver, expliquemos más o menos fácil cómo es el tema de los trabajadores de bioimágenes que, por decir, la gente no está al tanto, a veces como otras actividades o áreas que tengan que ver con la salud. Bueno, en la licenciada en producción de bioimágenes estamos llevando adelante una larga lucha por el reconocimiento profesional. Lo que significa que tenemos un título de grado universitario y a pesar de eso, dentro de lo que es el ámbito de la provincia de Santa Fe, no se nos reconoce el título y se nos deja dentro de un escalafón general. Bueno, ¿qué implica eso? Que el sueldo va a ser mucho menor y además el escalafón general tiene solamente tres categorías y no permite seguir avanzando dentro de un escalafón. Lo que nosotros estamos pidiendo es el reconocimiento y que nos dejen dentro del escalafón de la ley 9282 que es de los profesionales de la salud. En el año 2019 salió una ley que está vigente, que es la 13.913, y a pesar de que tenemos esta ley, todavía la provincia no hace el movimiento necesario para cambiar estos profesionales al escalafón de la 9282. Y por eso estamos luchando, todavía seguimos luchando. Sí, hay que hablar con nombre y apellido en estos casos. El pescado se pudre por la cabeza, las órdenes las da algún jefe o jefa en este caso. Perotti, Martorano, señor Perotti, señora Martorano, proceder al respecto. Jorge Prieto y el ministro de Trabajo también, que es el que se siente en la mesía paritaria. Jorge Prieto, ¿quién sería? El secretario de Salud, el ministro, digamos. Claro, secretario, el segundo de Martorano. El segundo de Martorano. Sí. Bien, para entender un poquito mejor la actividad de ustedes, ¿cuántas horas trabaja un radiólogo, una radióloga? ¿Cómo es la actividad? Porque es una actividad, toda la salud es una actividad de riesgo, digamos, pero los licenciados en bioimágenes particularmente están expuestos a radiaciones. Exacto. Nuestro trabajo es un trabajo de riesgo, ya que es considerado el rayo X como un trabajo que produce cáncer en exceso y en el mal uso. Puede producir leucemia, cáncer, porque es una radiación que absorbe el cuerpo y se acumula. Y con los años puede traer enfermedades malignas. Fue considerado en el boletín oficial por la Superintendencia de Riesgos de Trabajo y está nombrado como agente cancerígeno. Claro. Bueno, los radiólogos, por todo esto, en la provincia se trabajan 24 horas semanales, repartidas en guardias de 12 horas, de 24, o diariamente, de lunes a viernes, 4 horas 45. Ajá. Es el trabajo, digamos, normal de un radiólogo. Claro. En el ámbito público. Claro. Los demás trabajadores de la salud trabajan 6 horas, digamos. Claro. No están expuestos a radiación. Exactamente, ¿no? Porque por decir, si alguno lo está escuchando, piensa que usted la tiene... Y todos formamos parte de lo que es el equipo de salud. Claro. Este año pasado, nosotros también fuimos considerados esenciales, ya que por rayos X, por rayos o por tomografía, se controlan todos los pacientes COVID. Tanto los que ingresan por guardia, los que están en sala y los que están internados en las terapias. Se le hace el control diario de... Y bueno, a todos los pacientes que ingresan al hospital. Claro, claro. Por lo que entiendo, corregime si me equivoco, pero es una situación bastante similar a la que viven los enfermeros, donde no les consideran su título de grado, ¿no? Hemos hablado con algunos y algunas... Estamos peleando a la par, digamos. Es una lucha que llevamos pareja y nos presentamos en todos lados, tanto los enfermeros, los radiólogos, nutricionistas, asistentes sociales, bioquímicos. Somos todos profesionales de la salud que queremos avanzar en nuestra profesión, logramos un título universitario, pero la provincia no lo reconoce. Claro. Bueno, asistentes sociales hay también en los efectores públicos, digamos. Sí, también. Ajá, claro. No, no estaba al tanto de eso. Y ahora, ¿ustedes dónde estudiaron esta carrera? Porque acá, por lo que entiendo, la discusión es sobre la validez o no del título, lamentablemente, digamos, ¿no? Pero, ¿esto se estudia o no? No, no pasa por la validez del título. No, pasa porque la provincia contesta que no paga los títulos. No paga los títulos. Claro. Los únicos que pasan directamente al escalafón de profesionales son los médicos. Ellos se reciben y automáticamente entran al escalafón de la 92-82. Bueno, pero acá sí le están considerando el título a los médicos, digamos. Claro. Claro. Por eso nosotros logramos, en el año 2019, que salga la ley 13.913 y 13.968, donde se describen a todos los profesionales que pueden estar en el escalafón de los profesionales de la salud, que es la ley 92-82. Claro. ¿Dónde se estudia esta carrera de licenciado en bioimágenes? La Universidad Litoral, que está en Santa Fe, en la Universidad Nacional de Córdoba, en Buenos Aires y en la UAY, y acá tenemos también el ICTM, que es un instituto de calle Francia y Tucumán. ¿La carrera de radiología sí está en la Facultad Pública de Rosario? ¿De radiología? Acá en Rosario tenemos privadas. Ah, privadas. Que son la UAY y el ICTM. Claro, y para cursar la licenciatura en bioimágenes, tenés que ir a Santa Fe o podés hacerla... Claro, a estos lugares, a Córdoba o a Buenos Aires. Claro, no, bien, bien, para estar al tanto. Ustedes con el sindicato Ciprus, a quien justamente esta semana entrevistamos al delegado aquí regional, que es Diego Insoín, por la situación de los trabajadores en marco del COVID. Ustedes junto al sindicato Ciprus están llevando adelante diferentes movidas. Estamos viendo imágenes, para aquellos que nos sintonizan multimedialmente, a través de nuestras variables multimediales. Están realizando movidas para que, bueno, se les reconozca el título, como bien dice, junto a otros trabajadores de la salud. Sí. Bueno, el próximo miércoles 20 de enero, a las 10 de la mañana, vamos a movilizarnos al Ministerio de Salud de Santa Fe Capital. Todos los licenciados en producción de imágenes también van a ir a enfermeros. Y nos acompaña Ciprus, que es el sindicato que, bueno, desde un principio, todo esto ya que desde el 2013, y anteriormente, hay gente que también viene peleando muchos años antes, para pedir el cambio de escalafón. Claro. Miércoles que viene, me dijiste. A las 10 de la mañana, en el Ministerio de Salud. Acá, en la sede Rosario. No, 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 en Santa Fe. Ah, en Santa Fe Capital. En Santa Fe Capital. Claro. ¿Qué les han dicho las autoridades, si es que pudieron contactarse con ellas, con este hombre que me decías, Prioti, creo que era? Y con... Prieto, Jorge Prieto. Prieto, con Prieto y Martorano. ¿Qué les dijeron? Martorano. Nosotros hemos tenido audiencia el 3 de noviembre con el doctor Prieto. Le hemos entregado la nómina a todos los licenciados provinciales, que somos 87. Solamente en toda la provincia de Santa Fe, tanto en la circunscripción del norte como en la del sur. Los colegios han presentado las nóminas. Bueno, y todo, todo, tanto la gente de recursos humanos, Adriana Torres, todo lo que es Ministerio de Salud, la sede de gobierno le hemos mandado notas, inclusive la Defensoría del Pueblo de Santa Fe, el doctor Gena, ha presentado dos escritos. Nosotros hemos tenido el apoyo de diputados y senadores con pedidos de comunicación. Al día de hoy no tenemos ninguna respuesta. Hemos pedido varias audiencias y por el tema de que estamos en pandemia y no se pueden realizar, digamos, reuniones, no nos dan audiencia. Y bueno, y dejan todo para paritarias, para tratar en paritaria. Es uno del... dentro del pliego que se presentó en septiembre, en un encuentro paritario, se plantearon varios puntos. Y uno de los puntos es el cambio de escalafón. Pero ¿qué pasa? Cada vez que se reúnen, se sientan para tratar paritaria, solamente se habla de salario. Y el tema del reconocimiento profesional, monotributista, pases a planta, todas las deudas que tiene el gobierno con el sector de salud, queda para otra reunión más adelante. Y así va pasando el tiempo. Ah, le patean a la pelota hacia adelante, digamos, ¿no? Exacto. ¿Se sienten abandonados por la provincia? Sí. Es mucha propaganda y poca realidad. Te agradecemos el contacto, Juliana. Muchísimas gracias. Gracias por hacer visible nuestro reclamo. Gracias, adiós.